Hola a todos, mi nombre es Juan Felipe Ocampo, hoy vengo a hablarles de la AKT City de 350 altos de potencia, que es la bicicleta urbana, rígida, más vendida en Colombia y obviamente en nuestro punto de venta o bikes y en nuestro e-commerce. Les vamos a presentar las características más importantes de esta bicicleta, por qué es la más vendida y vamos a tener al final del video un paneo de cada uno de los elementos que hacen de esta bicicleta única. Como les dije inicialmente es la bicicleta económica más, digamos que la bicicleta urbana rígida, más económica del mercado, esto principalmente es porque está en un rango entre los 2.200.000 incluyendo el envío a cualquier parte de Colombia. Es una bicicleta que viene con un kit de 36 voltios con una batería a 10 amperios, un motor de 350W de potencia, trae un kit de cambios Shimano de 6 velocidades, un marco en acero tipo fixi, como los veíamos en los mensajeros de Nueva York. Es una bicicleta muy cómoda, muy confortable y sin duda es una de las bicicletas mejor respaldadas en Colombia y en Ohio, ya que es importada por el grupo de AKT de motos. Viene equipada con un display digital, como les dije ahora, más adelante vamos a ver esos paneros de cada uno de los elementos, pero a grandes rasgos sin duda es la bicicleta que más vendemos en Oaxx. Pueden tener toda la confianza de comprar a través de nuestro e-commerce oaxx.shop, se las enviamos a cualquier parte de Colombia. Viene en dos colores, viene en azul aguamarina y viene con un verde limón, ambas bicicletas muy bonitas. Ya les vamos a presentar esos paneos y no se vayan a despegar.